El Instituto Tecnológico de Apisaco lanza dos nuevos programas de estudio, la Ingeniería en Sistemas Automotrices y la Maestría en Ingeniería Mecatrónica. Este martes, en conferencia de prensa, el director del Tecnológico, Felipe Rosario Aguirre, informó que estos programas responden a las nuevas tendencias de desarrollo a nivel local y nacional. La finalidad con estas nuevas propuestas educativas es atender aspectos importantes de desarrollo para la atención de los sectores automotriz y metalmecánica. Tenemos que presentar dos programas de estudio nuevos, la Maestría en Mecatrónica y la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices. Dos programas que son muy ad hoc y muy acordes a las directrices nacionales y a la realidad estatal en estos momentos. Estamos en posibilidad de recibir nosotros en este momento al menos a 40 jóvenes que quieran estudiar un programa de estudios con el Tecnológico de Apisaco. Y para el caso del posgrado, estamos en proceso de captación de talentos y nuestro curso propiedáutico lo vamos a abrir con 30 personas como máximo. Los interesados en estas carreras deberán cumplir con los requisitos de ingreso, certificado de conclusión de estudios de educación media superior en caso de la ingeniería y de nivel superior para la maestría. Dos fotografías tamaño infantil, clave CURP, pago de la ficha de registro y para el caso de posgrado, participar en un curso propiedáutico. La convocatoria abrió el lunes 4 de agosto y cierra el próximo viernes 15. A partir de ayer 4 de agosto, nosotros empezamos al 15 de agosto, estamos en el proceso de solicitud y ficha para admisión. El examen sería el 18 de agosto del 2014, ¿verdad? La entrega de resultados será para el 20 de agosto y el inicio de clases para el 25 de agosto, para estos dos planes en particular. Tenemos otros planes en la institución que tienen un calendario diferente, pero para ellos porque es una fecha extemporánea y de primicia y de novedad académica. De acuerdo con el director del tecnológico, con estos programas de estudio, el instituto contribuye en la ampliación de oportunidades para la integración de estudiantes al sector industrial en la entidad. Acciones que corresponden a directrices de gobierno federal y estatal. Se ha hecho trabajo intenso por atender la demanda que se presenta a esta planta que está próxima a instalarse aquí ya en las inmediaciones, ¿verdad?, de nuestra área de influencia. Y efectivamente, tener una maestría que permita capacitar a un buen número de profesionales en un posgrado, o en este caso de mecatrónica, nos da la posibilidad de atender una demanda concreta en el desarrollo tecnológico. El Instituto Tecnológico de Apisaco participará en el Foro Automotriz 2014 para retroalimentarse de las nuevas tendencias industriales y responder hacia las demandas de especialistas en este sector. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.